...guante a Cano, y Cano dice un gran pivote, cogiendo la mano limpia también. Ah, sí. Con su oferta, conecta, línea de agenda hacia el jardín derecho, se la dejó muy cerca. En primera base está corriendo, aquí el faro. Junior Lake, conecta, bastazo por el lado izquierdo, va Candelario, tiene la pelota, el disparo largo a primera. Ahora, quieto, quieto, corrió durísimo ahora Hernán. 46 lanzamientos ya, conecta, línea que se va de agenda ya entre el EFET, el field viene anotando al faro, va para la segunda base. El corredor ve el disparo, y están atrapando aquí a Mel Rojas, pero vale la carrera. Una carrera por cero, están ganando los tígeres aquí en el tercer episodio de los orientales.